En esta mañana, en este día tan especial, y bueno pues la idea de hacer este convivio y esta rueda de prensa es con la finalidad de darles a conocer a través de ustedes, al público, los nuevos proyectos para este año y bueno pues, una de las novedades que tendremos para empezar el año nuevo es que nos presentamos el día 31 de diciembre en el Cuevón de Pericuapa, su servidora y Benzen el Chino con este nuevo espectáculo renovado, con personajes nuevos, con rutinas nuevas y algunos personajes de los viejitos porque no quieren dejar de ver a Doña Lucha y a María de Todos los Ángeles con números musicales nuevos y varias novedades. Entonces bueno, pues el Cuevón de Pericuapa el día 31 para despedir el año y empezar el año sonriendo con la presencia de Benzen el Chino. Es que bueno, como les digo, las novedades es que Benzen ya estará trabajando un tiempecito conmigo en lo que él despega también, ¿verdad? Y hace su propio espectáculo, ya se está aprendiendo sus canciones y ya se está aprendiendo mamá, soy Paquito, ya esté. Bueno, y es que es esta página de internet www.marescalante.com Yo ya tenía mi página desde hace muchos años, pero también decidimos darle una renovada y presentar otro perfil, no solamente como comediante, que es como ustedes me conocen, la mayoría de ustedes me conocen, sino presentarme como una actriz de carácter que también maneja la comedia y esto con la finalidad de también trabajar en cine, ¿verdad? Y bueno, hablando del cine, ya hicimos el año pasado una película que se llama El Niño y el Delfín, que está próxima a estrenarse al lado de Mark Thatcher y Sara Maldonado. El niño es una historia familiar y mi personaje es Clara, una mujer que termina siendo como una segunda madre para el protagonista, que es un niño que tiene una relación muy bonita con un delfín. Internet, bueno, aquí pueden ver el demo de lo que va a ser la película El Niño y el Delfín y mientras pasa el demo también les puedo platicar que la intención de hacer esta página es para mantener una relación más interactiva con mi público, platicar, hacer otro tipo de trabajos que no son los que ven en la televisión. También, por ejemplo, tenemos dentro de mi página un link que es de responsabilidad social donde encontrarán una asociación no gubernamental llamada Oxfam que hace un año me invitó a trabajar con ellos, a participar en una campaña contra la migración y este año me han vuelto a invitar, ahora como embajadora de sus campañas contra el hambre y pues yo con muchísimo gusto me gustaría nuevamente participar para de esta manera contribuir con mi granidad.